38 Para Raúl 17 que apareció Para Cani y los chicos de Gomas Amigos chamorro, Ulisse, Gongo Para Edu, 17 Agosto también que nunca los temas de La Máquina Para Gonzalito que anda enterado Viva la magia Para que borren la uña que dejó en ti Para que borren el amor que se estrella de ti Según Pela Suena y dice A ver si te ganan, a ver si te aman Como yo lo hacía Párame Cuando hay que ser en sus brazos A ver si se siente el mismo calor Convéncete Quienes dando vueltas por detrás de las huellas que decoró mi amor Bumbia Corriti nada mejor Un solo especial para Javier y toda la gente de Madera del Cacique Reparte Corrito el Chupamedia Y Beto Y Beto Nadie podrá Correre de la Máquina Y Beto Corrito el Chupamedia Y Beto Y Beto Y Beto Polito el Chupamedia Para mí, cuando inés en tu brazo sabe si se siente el mismo calor No venceré, que iré estando muerta borrará las huellas que dejó Magia blanca tú tienes, me has hechizado a mí Con tu mirada coqueta, con tu manera de andar Cuando te vas caminando, todos te miran a ti Porque eres así, fíjate en mí, no me hagas sufrir Oh magia blanca, magia blanca que me brujo Magia blanca tienes tú, me hace llorar con tu venida Oh magia blanca, magia blanca que me brujo Magia blanca tienes tú, me hace llorar con tu venida Para Gonzalito de los Truquis, su hermano Magia De parte Chamorro, con cariño Oh todo el sentimiento de sabor Para Pelado, para Jana, para los medios Y otra vez Magia blanca tú tienes, me has hechizado a mí Con tu mirada coqueta, con tu manera de andar Cuando te vas caminando, todos te miran a ti Porque eres así, fíjate en mí, no me hagas sufrir Oh magia blanca, magia blanca que me brujo Oh magia blanca tienes tú, me hace llorar con tu venida Magia blanca, magia blanca que me brujo Magia blanca tienes tú, me hace llorar con tu venida Para el manager Pedrito Amigo Totos, hija Luana Amigo Manuel Pedrito Palmas arriba, con las palmas arriba Y cada una de las palmas arriba, con las palmas